Llegan al arco Llegan al arco Arco ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Ven muchas frenas! ¡Vuelta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Buenos bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! eehh Mati a ver estamos? ehh ese dale 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 ehh! 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 abre y anda a ver con el patrón vale bantan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volvete! 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 ¡Pres Respecto! Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Un poco, un poco, un poco, un poco. Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Sí, 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 de uno, sí, sí, me recebo Voy a armar un par de tutoriales un poco más concretos y ahora sí ya Sí, porque no me daba joderte cada dos minutos a ver qué responde Bueno, necesitamos a alguien que nos hace las papas ahora que estamos en una fraga Pero hay que conocer el trabajo de enseñarte cómo me dicen a todos, de los pasos, de eso, de aquello De uno ¿Qué sería para martes, miércoles y jueves? ¿Vos querías que hoy era más cómodo esos días? Yo vengo acá a laburar de viernes a lunes ¿Cómo? De viernes a lunes laburo acá, para filmar Y tengo libre los miércoles, martes, miércoles y jueves Los miércoles lo único a la noche, ahora no estoy jugando porque me esguincelo dos tobillos Pero los miércoles a las 10 de la noche, de 8 a 10 ensayo La vez pasada Me recuperé el derecho y cuando fui a jugar de nuevo me esguincé el izquierdo Ese día que me dijiste que estoy jugando en la plata, te esguinzaste Me esguincé No, te ves los dos pies guinzados ahora Si, me los tendría que vender pero no me los vendo Ahora que empecé una rehabilitación y todo, así que por dos meses no le voy a jugar a la pelota Y lo único que los miércoles de 8 a 10 ensayo, yo tengo una banda de música ¿Qué tocar? Eh, yo canto Pero todo heavy metal, tipo carajo, audio slave y todas esas cosas Yo no tengo idea, muy ignorante Pero sacando eso después estoy al pedo Y es más, me encantaría estar en mi casa porque me adopte una perrita Tiene 45 días y tengo que estar con ella, así que si puedo estar en casa laburando, salí un golazo Me viene re de 10 Y mira, como yo le decía a Fede, la verdad que al principio cuando vine acá, siéndote sincero Yo dije, bueno, esto va a ser algo hasta que consiga Hasta que consiga algo de programación, viste Y después me iba a ir Pero la verdad que me recopo, laburo acá, los pibes y todo Y me quiero quedar, no me quiero ir Digo, si consigo algo para hacer tipo freelance De los días que no labure, le mando Pero no quiero dejar acá, me quiero quedar Si, yo te quiero encontrar un proyecto que le conté a Fede Y Fede se recopó Y le dije que quería hablar con vos también, ya que estás en esto y la entendés clara Y charlamos bien Bueno, voy a hacer un recorrido por las seis Dale Nos vemos después Que más se recopó Que más Maja El強il Ahí está en el meta Le allí ¡Suscríbete! 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 Bien, bien, tome, bien. Juega línea, juega línea. Nada. Juega línea, juega línea. 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 ¡Fuego! 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 ¡Slampe! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos! Llega Andalí ¿Está bien, Joaquín? ¡Prince, pa' buenoислota! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a atrás! ¡Vamos a fazer una base! ¡Vamos a ir! Atrás, atrás, tira, tira, tira. Atrás, atrás, tira, tira. Atrás, atrás, tira. Atrás, atrás, tira. Atrás, atrás, tira. Atrás, atrás, tira, tira. Atrás, atrás, tira. Atrás, atrás, tira. Atrás, atrás, tira. Atrás, atrás, tira. Gracias. 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 Te rompen los oídos eso,跟你. Sí. Pero es porque tiene el sonido grave que es algo agudo. Estarás de un buen equipo de sonido, no le pongás las bocinas esas acá. Pero usted por poner el equipo de sonido y las dos bocinas, grudo. Toda completa. Toda la combi completa. Sí, sí. Toda la coria directa. No estamos pa' chiquitaje. No, siempre champiolí, nunca. No estamos pa' chiquitaje. Una vuelta me subí a esa que tiene las cornetas acá, me dijo sordo. Pero es una... No, pero tampoco es pa' escuchar, no es pa' que sea un cachito. Ah, está bien. No, este lo tenía el mango, no podía hablar. Sí, es más familiar, no es algo gatero. Como que se escucha un recital y es... pero tranqui. ¿Y qué música vas a poner? ¿Qué tipo de música? Sí, el auto ese va variado. Te puedo poner... Tiene mucho... Sí. Es una radio de todo. No, no, todo es propio. Te puedo hacer un día reggaetón viejo, otro día la redondo, otro día un mix de rock, Mario Luis, Diego Mateo... Menos lo del reggaetón te van con todos los demás. Sí, pero cuando voy solo a mí me gusta. Sí, sí, tenés que trabajar. ¿Sos de esa gama del reggaetón? No, pero me gusta el reggaetón viejo, no, el de ahora. No, no, ya sé, igual no me gusta el reggaetón. Con más razón te vamos a decir churri. Tiene que ser churri. Tiene que ser churri. Tiene que ser churri. Tiene que ser churri. No, no me gusta. Es que suena mejor, papi. No, no, pero vos porque sos mal pensado. Sí, vos porque sos mal pensado. Es que después van a escuchar los pibes de churri y van a decidir qué onda, rechurrero. Aparte te da más cara de Mariano, vos sos rubiecito. El churri es como más... El churri no me hiciera. Sí, el sol blanquino. Pero el churri es mi apodo de hace años, boludo. Sí, pero en liga podemos cambiar a churri. Todo tiene que evolucionar. Todo tiene evolución en la vida. Que soy un Pokémon, boludo. No, no, pero yo creo que todo tiene que evolucionar. El churri te da más presencia para mí. Si escucha que te dice churri va a decir... No sé, no sé. Yo prefiero chudy. Me parece más... Suena mejor al oído. ¿Qué es chudy? A todo esto tengo... Soy descendiente de judíos y me empezaron diciendo judío. Cambió a judy y de judy cambió a chudy. Y quedó chudy. Pero no, no podemos... Pero no. Ahora que se llama un estadio no podemos ser... No, pero no es racista, eh. No podemos ser racistas. No, pero no es una cargada. Es un apodo. A mí me gusta encima. Es apodo. ¿Tu apellido cuál es? Stein. Stein sería. Stein. Stalin, pudo. El churri Stein. Suena. Queda. Queda. Re picante. El churri. El churri cerró por todos lados. Queda re picante. Si a mí me decís, me llamo el churri Stein. No, no. Compro, compro, compro. Compro. Al toque. Invierto ahí. Sí. Bueno, si vos te hace feliz, amigo, yo dejo que me digas churri. Igual, por más que no me gustan, me vas a decir churri igual. Así que... No me acostumbro a churri. Me sale churri. Viste que antes decíamos que es re churri. No, prefiero churri. No, prefiero churri antes que churri. Queda feo, tío. Queda como churri. Churri es re chubaca, bolido. Leo. Te cierra el churri Stein. Si a vos te presentan un pibe que se llama el churri Stein. ¿Qué decís? Es re picante, ¿no? Si. Yo creo que... Churri por churri... Así cambió. Así. Leste, grero, todo. Churri. Caen 4x4, todo. Churri me suena re picante. Salado. Acá, Paolo, ya no se cambió. No, no, ya estaba bautizado. Ya está. Está le dígan la bendición. Bajá. Pajá. Vas. Más. Oh, mi cada uno, que la mía. Dale. Dale, dale, dale... ¡Déilo! Dale. Dale, dale. ¿Estás para tirar?, ¿estás para tirar otro? ¡Fijate! ¡Qué van, entras, eh! ¿Dónde va? ¡Gracias! 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 ¡Be pequeña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Pru Sister Quız! ¡H clouds! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video